Anoche soñé contigo, de caminar vamos, de estar en sus paredes Y que las huellas nos decían, que mucho hemos caminado Y que por tonterías, no estoy a terminado, no, no, no No debemos acabar así Yo soy culo, bolsito, tú eres mi rica, prensa la que escucha mi cabeza con tu cariñito Y todo y todo, jodito, te creas que es un bonito Y ahora yo te toco el chito y tu puertito baila de modemita en bolsito Y todo y todo, jodito, pregúntale al chiquito que estaba sentado En el campito que en el gruto era su colorcito Y todo y todo, jodito, bonito Son las siete y rico, llamada radio y pido el disco que escuchamos aquella noche que lo hicimos rico Y todo y todo, jodito, bonito 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 Arriba De Maracaibo, Estado Zulia DJ Jonathan Ozuna Yo soy culo, bolsito, tú eres mi rica, prensa la que usa mi cabeza con tu cariñito Y todo y todo, jodito, me creas que es un bonito Y ahora yo te toco el chito y tu puertito baila de modemita en bolsito Y todo y todo, jodito, pregúntale al chiquito que estaba sentado En el campito que en el gruto era su colorcito Y todo y todo, jodito, son las siete y rico, llamada radio y pido el disco que escuchamos aquella noche que lo hicimos rico Y todo y todo, jodito, bonito Conmigo tú comias steak Allá tú comes depote Conmigo tú comias steak Allá tú comes depote Tala, tala, tala Conmigo no volverás Tala, tala, tala Conmigo no volverás Conmigo tú comias caliente Allá tú comias papu Conmigo tú comias caliente Y allá comias papu Tala, 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 salud De lo que te perdiste tú Tala, 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 salud De lo que te perdiste tú Conmigo 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 con mi abuelo Tala, 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 tala Tala, tala, tala Conmigo tú comias caliente Conmigo estabas en el mamá Conmigo estabas en el mamá Allá ya no está a ranquear Talá, 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 conmigo no volverás Talá, 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 conmigo no volverás Conmigo come a hueco Sabroso, rico, yo te tenía en truco Y yo conocía tus gustos Ay, talá, 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 tala ley Ay, talá, 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 talá Conmigo tú me haces que Conmigo, saborealo DJ Jonathan Ozuna Conmigo, conmigo, con mi abuelo Sabroso, rico Soy yo te tenía en truco Y yo conocía tus gustos Ay, talá, 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 talá Ay, talá, 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 ley Ay, talá, 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 talá Conmigo tú me haces que Talá, 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 talá Talá, 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 talá ¿Qué importa que te pinte sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tú seas de mi reputación que te vale madre este amor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te pinte demasiado Y que nadie está querido como yo Hacen la vida Hacen la vida Decapichosa A veces negra A veces colorosa Hacen la vida A carantosa Te quita secones Te subes, te bajas Y a veces te modas Hacen la vida Decapichosa A veces negra A veces colorosa Pasa en la vida, la cara tosa, te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo bajas Así es la vida ¡Vámonos! ¡Multitudes! Que te quise demasiado y que nadie está querido como yo Pasa en la vida, te caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Pasa en la vida, la cara tosa, te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo bajas Pasa en la vida, te caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Pasa en la vida, la cara tosa, te quitas, te pones, te subes, te bajas y a veces te lo bajas Así es la vida Échate, ven acá, que nos vamos a activar Porque la pista está llena, cantamos tú y yo nomás Échate, ven acá, tu sudor me voy a bañar Y ahora vamos al bailoteo, sin tebuleo lo vamos a picar Pa' que lo bailes y lo voces, esto es hasta que amanezca En la discoteca, en la discoteca Pa' que lo bailes y lo voces, esto es hasta que amanezca Tú bailas conmigo, yo bailo contigo, mami, la noche entera Pa' que lo bailes y lo voces, esto es hasta que amanezca Pa' que lo bailes dulce, pa' que lo bailes suave Pa' que lo bailes y lo voces, esto es hasta que amanezca Ponte suelta los ahora, ten cuidado que no se atraves Y ahora todo el mundo, y los maquitos, con la mano Y en la disco ya miente, para vacilar Y se pone mejor, si tú te echas pa' acá Échate pa' acá, te bailas yo tengo ganas Yo quiero bailar contigo, yo quiero bailar contigo 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 Los hombres, también, lloramos DJ Jonathan Osula Y se va, me dejo sola en el camino atrás Y que no volverá, me dijo y sé que dolerá Porque yo la amé, y yo la amé Y mando al demonio el sentimiento No le importó mi sufrimiento Y lloré, 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 lloré Y lloré, 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 lloré Y lloré, 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 lloré Y lloré, 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 lloré Y se va, ella se va, dile que no perdrá su tiempo en volver Sé que va a doler, pero desde hoy se va Que si te digo que no duele, miento Si me hace daño, relaja esa sola Sabiendo que con otro está durmiendo Ahuciendo mía, mi señora Raiz sonera, le llamaré por su nombre Vete que de mí ya no merece nada Lo que yo te di buscar en ese hombre Fue a tu papel de niña enamorada Que enamorado yo de mi vida Y me enfermo por no tenerte Tú me ha llevado, mujer, mi fuerza Ay, si tú no vuelves yo solo Caminaré con poca vida Ay, si toda yo la estoy perdiendo Contigo se me fue hasta el alma Yo que quise tenerte pa' bailarte pegado Y susurrado, decirte al oído Cuando estuve enamorado Y que he abandonado Tú me has dejado Y lloré, 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 lloré Y lloré, 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 lloré Y lloré, lloré, lloré Y lloré, 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 lloré Andela le sabe Que según se puede se va De mi corazón se va Que ella se va Dile que no pierda su tiempo en volver Sé que va a doler Pero de hoy se va Que así como se puede se va De mi corazón se va Que ella se va Dile que no pierda su tiempo en volver Sé que va a doler Pero de hoy se va Que esa como se puede se va la imagen vestida traje de felicidad recuerdo tu foto y la mía la que sacamos aquel día en mi celular ya no se ve como el que se apagó el último testigo desapareció recuerdo de amor la foto se me borró la foto se me borró, la foto se me borró, la foto se me borró en ese momento tu te ancló la batería se agotó desapareció me erocheo yo ya no se ve como el que se apagó el último testigo desapareció recuerdo de amor la foto se me borró, la foto se me borró, la foto se me borró, la foto se me borró me erocheo yo porque la foto se me borró, la foto se me borró aquí nos fuimos con este mambo, ve, pero, come ya, ve, y si tu no lo bailas tu, 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 tu tu, 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 tu bro, tu, 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 tu. DJ Jonathan Con los mejores remakes Y muchos tracks calientes Caliente Movimiento Vivo del viento Indiente y contento Házalo lento Con sabor y sentimiento Miento al cuerpo Si me quedo en el asiento Pampa y vino Deja sin aliento Ciento por ciento Dulce y no lo vendo Si te lo pierdes Yo no te lo cuento Dame más Porque ya está apareciendo Chiqui chiqui Yo quiero de alimento, sube el volumen y disfruta del momento Bispegajoso es que el barrio está aprendiendo No quiero arrepentimiento Se va en aumento Se queda en tu pensamiento Un ritmo corpulento No la pista corriendo Multitudes ¡La fama! ¡Métale en el home! Que caiga, que caiga entero No lo puse mucho, baby, dale ligero Te quiero con la manchería de un pedero Y besarlo toda la noche como si para el 14 de febrero Adelante Proseguiré mi camino DJ Jonathan Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Mucho fáciles para ti Ay, ya que tienes Otro amor Otro amor El amor El amor Ay, no, 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 no pudo ser posible Que penetrara En ti Ni mi ansiedad Ay, ya que dices Que tienes otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da Te lo da Te lo da No te guardo rencor Tú eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Hay fáciles para ti Hay ya que tienes Otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás ella jamás Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ella jamás Si se fue, que se baila, no me hará falta, no, no Muchas gracias, te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ella jamás Salte el medio Que voy sin fe Voy de fe, dale la pasión No me verás ella jamás 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 Hay un nuevo comienzo En toda la salida Te veo triste Te veo triste Estás llorando Deja de llorar No me verás la pena No me verás la pena No, no, no Sigue caminando Te veo triste Y yo te veo triste Y yo te veo triste Estás llorando Deja de llorar No me verás la pena No me verás la pena No, 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 no Sigue caminando Sigue lo que síguelo Abre más Merengue Al estilo de DJ Jonathan Osuna Me verás la pena Pequeño Dime lo que tenga Échase falta You got it Y como es que Présele en mi celo Amor Ya yo he madurado La misma no soy Mucho yo he cambiado Pa'lante que voy Pa'lante Te equivoca Y yo me preste de solda Me voy a quedar En mi casa llorando No sufro más No Te equivoca Y yo me preste de solda Me voy a quedar En mi casa llorando No sufro más No sufro más No sufro más No sufro más Estás llorando No sufro más No valida más No sufro más Y de caminando No sufro más Te veo triste Estás llorando No vales la pena Me voy a quedar Sigue caminando Él me preste de solda me voy a quedar En mi casa llorando No sufro más No No El mi compañero Me preste de solda Me voy a quedar En mi casa llorando Estás llorando No sufro más No sufro más No sufro más yo me preste de accents DJ Yonatan Ozuna